Este ejercicio me pide que represente gráficamente en el plano coordenado x y en el tradicional plano donde x es el eje real y es el eje imaginario esos conjuntos de complejos que están definidos de acuerdo a una condición que se le impone básicamente al módulo. ¿Sí? Muy bien, ahí me dice en el primero que el módulo del complejo Z debe ser igual a 2. ¿Qué es el módulo del complejo? Es la longitud. O sea que yo tengo que tomar todos los puntos del plano tal que el complejo que vaya entre el origen y ese punto tenga longitud 2. Yo voy a usar esta regla y voy a decir que 10 centímetros es una unidad. 20 centímetros, 20 centímetros, 2 unidades. Voy a marcar un complejo acá, ¿ven? Puedo hacer este, otro por acá, otro acá y en realidad en cualquiera de los cuadrantes voy a poder dibujar estos radios que son de longitud 2. Si yo me imagino todos los puntos que puedo definir de manera que estos vectores tengan longitud 2, voy a tener una circunferencia. ¿Sí? Esto va a pasar por 2, 2 acá, menos 2 y menos 2. Ese sería el conjunto A. Me dice que el módulo debe ser exactamente igual a 2. Miren esta otra variante. Dice que el módulo debe ser menor o igual a 2. O sea que ahora voy a tener que cubrir todos los complejos que haya entre el origen y este complejo o cualquiera de ellos de módulo 2. O sea que voy a ir tomando todos los puntos que están ahí. Y así para todos los complejos. Conclusión. Voy a tener el círculo incluido el borde, o sea la parte interior, propiamente del círculo. Esto es una circunferencia, circunferencia. Solamente el borde. radio 2. Esto es el círculo. Radio 2. Centrados en el origen. ¿Y esto qué sería? ¿Qué pasa si me piden representar ese que dice menor estrictamente que 2? Bueno, menores que 2 son todos los puntos de este círculo excepto los del borde. La periferia del círculo, la circunferencia, no estaría incluida. ¿Sí? Sería todo esto. No es tan difícil de verlo y de imaginárselo. No hay mucho más que eso para decir de estos ejercicios. Ahora voy a tratar de plantear esto. ¿Sí? Tengo algo raro que es que me está restando este complejo. ¿Sí? Lo voy a poner. ¿Por qué yo digo me está restando si uno resta y el otro? No. Yo lo estoy viendo a fuerza de costumbre. Estoy viendo que ahí hay un complejo que está restando. Porque yo sé a dónde voy. Ustedes tienen que aprender ese a dónde van a fuerza de ejercicios. Así que, acá vemos un ejercicio un poquito distinto de estos que son muy elementales. Fíjense cómo voy a ver esto y por qué lo quiero ver así. Yo digo, esto es z menos 1. Este menos del menos 1 lo dejé acá afuera, por así decirlo. Lo pongo como más. Y este más y lo voy a poner como menos y. Cuando yo haga menos menos y, estoy sumándolo. Esto en módulo es igual a 2. A este lo voy a llamar z0. ¿Sí? Entonces estoy diciendo que yo necesito todos los z, tales que si al vector z menos z0, le calculo el módulo y lo igualo a 2. Hablé de vectores. Sí, los complejos los vemos como vectores. También los vemos como vectores. Vamos a hacer ahora la representación de esto. Alguien podría decirme, no vimos vectores, no sé lo que es un vector. Algo de vectores alguna vez han visto. Si no, se les va a complicar entender estas cosas. ¿Sí? Algo de vectores en física, en una matemática más elemental, seguramente han visto. Miren. Ese z0 es 1 en x menos 1 en y. O sea que es aproximadamente acá y acá. Esto es lo que yo ya llamé z0. Mi vector z, o mi, perdón, mi complejo z, siempre va de el origen a un punto. z va del origen a un punto. Y acá voy a ver este otro complejo que voy a llamar W, y van a ver qué resulta. Miren lo siguiente. Los tomo como vectores. Y yo digo que z es z0 más W. Y por la regla de la poligronal, o por la regla para sumar complejos, puedo hacerlo así. Puedo verlo de esa manera. Si yo ahora resto, o resto en ambos miembros z0, o para decirlo un poco más rebuscadamente, sumo el opuesto de z0, en ambos miembros me queda z menos z0, igual a W, que es un poco lo que tengo allá. Y ahora digo, que el módulo de z menos z0, debe ser igual al módulo de W, porque son lo mismo, y esto debe ser igual a 2. O sea que el módulo de este vector, donde esto es variable, pero esto no, debe ser igual a 2. ¿Qué voy a tener en ese caso? Este quedó casi justito. Voy a tener todos los vectores W, que parten de acá, como si fuera un nuevo origen, se puede incluso ver así, y que tienen módulo 2. O sea que voy a terminar teniendo acá una circunferencia de radio 2. ¿Ven? Solamente que ahora tiene el centro acá, en z0. O sea que esto sería, tal cual está acá, una circunferencia de radio 2, con centro, en z0 igual a 1 menos 1. Yo no soy muy amigo de memorizar las cosas, pero no está mal que esto lo memoricen, si les cuesta verlo. En algún momento, a fuerza de hacer ejercicios, van a terminar entendiéndolo y acostumbrándose a esto. ¿Sí? Bueno, ahí está resuelto, estas tres situaciones ya están resueltas. ¿Sí? Voy a plantearlo ahora de otra manera. Esto mismo lo voy a intentar, lo voy a resolver usando otros conceptos que en Rigón los van a ver más adelante, algunos, ¿sí? Que son las cónicas, las ecuaciones de la circunferencia. Algo habrán visto también de circunferencias en algún otro momento. El que nunca vio nada se va a perder acá. Bueno, tenga paciencia, no le viene mal ver de dónde sale la ecuación de una circunferencia o cómo es la ecuación de circunferencias de este tipo. Está muy relacionado con esto. A ver, voy a plantear esto. Módulo de z igual a 2. ¿Qué es el módulo de un complejo z? Yo lo veo como x más y por y. ¿Cómo calculo este módulo? Es x al cuadrado más y al cuadrado raíz cuadrada. Y eso lo igualo a 2. Elevo ambos miembros de la igualdad al cuadrado y me queda x al cuadrado más y al cuadrado igual a 2 al cuadrado. Y esto es la ecuación de una circunferencia de radio 2 con centro en el origen. ¿De dónde sale? No hay ningún misterio. Cualquier punto que esté a una distancia 2 del origen sus coordenadas x y las voy a poder tomar como los catetos de un triángulo rectángulo y por el teorema de Pitágoras un cateto al cuadrado más el otro es igual a la hipotenusa al cuadrado. Más allá de que estos sean positivos o negativos total están elevados al cuadrado. Así que todos los puntos que están sobre la circunferencia de radio 2 cumplen con esta ecuación. ¿Sí? Que sale directamente de aplicar el teorema de Pitágoras a esto a ese triángulo rectángulo. Esto es x y esto es y. Acostúmense a esto porque les va a aparecer muchas, muchas veces. Bueno, vamos a hacer otro de estos. Vamos a ver este cómo nos queda si yo quiero ir a una ecuación de este tipo. Los que ya han visto este tema, perdón, van a reconocer una ecuación de una circunferencia con centro que no está en el origen. Miren lo que voy a hacer. módulo de z menos 1 más i igual a 2. Z lo voy a poner como x más i por y menos 1 más i igual a 2. Agrupo la parte real con la parte real x menos 1 más i por parte imaginaria con parte imaginaria i más 1. Es como que saqué el ahí factor común. Esto todavía es un complejo y a eso le voy a sacar el módulo. ¿Cómo le saco el módulo? Tomo la parte real x menos 1 le elevo al cuadrado más la componente imaginaria todo bajo una raíz cuadrada igual a 2. Elevo ambos miembros al cuadrado y me queda esto. Que a alguno de ustedes les va a sonar conocido. Esto es la ecuación de una circunferencia con centro en 1 menos 1 1 menos 1 ¿Por qué 1 menos 1? El menos queda acá y esto lo tengo que ver como menos menos 1 eso es para la ecuación de la circunferencia y radio 2 ¿Está? No hay más misterio en este tipo de ejercicios. Hasta el próximo ejercicio. ¡Suscríbete al canal!